Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente, yo soy Germán Rodríguez y como siempre les voy a pedir que canalicemos nuestras energías, ¿sí? Canalicemos nuestras energías en el mensaje que vamos a obtener del universo a través de las cartas del Tarot. Sean bienvenidos todos, respiremos y concentrémonos en ese mensaje importante que queremos recibir del universo. Como siempre vamos a estar abordando los temas del amor, los temas del trabajo y los temas de la salud que tanto nos incumben, tanto nos importan y hace ratito que nos estamos teniendo. Sí, hace ratito que nos estamos teniendo, hace ratito que queremos tener un mensaje conciso, un mensaje directo para nosotros, realmente personal. Un mensaje que no sea tan genérico, un mensaje que nos ayude, que nos brinde sobre todo compasión, un poquito de compasión y un poquito de fuera de... Que nos saque de toda incertidumbre, que nos saque de toda inseguridad y que nos diga, che, estamos acá, tenemos que ir por acá. Si hacemos tal cosa, capaz que nos pasa tal otra, y si hacemos por acá, vamos a alcanzar el éxito. Van a ser mensajes concisos, van a ser mensajes cortos, pero bastante potentes, porque el Tarot es una herramienta, como siempre digo, poderosa. Vamos a arrancar con el amor, sí. Vamos a sacar tres cartitas para el amor. Muy bien. Bien, tenemos dos arcanos mayores para el amor en el día de hoy. Tenemos al carro. La carta del carro es una carta que se nos revela de primera mano. Es una carta que nos indica que estás en un momento de avance, un momento de movimiento en tus relaciones. Puede ser que estés en una fase de crecimiento, puede ser que estés en una fase de cambio, una fase, sobre todo también de evolución en el amor. Tienes que aprovechar sobre todo esta energía para tomar control, para tomar las riendas vos mismo de tu vida amorosa y buscar nuevas y emocionantes aventuras emocionales. Sí, fogosas, emocionales. La segunda carta que nos sale es la estrella invertida. La estrella invertida es una carta que nos sugiere que podés estar enfrentando ciertos desafíos o falta de esperanza en el amor. Puede ser que te sientas desilusionada, desilusionado, o que estés experimentando dificultades para visualizar todo el futuro en tus relaciones. Puede ser que estés ahí en un momento que digas, esto me sirve, esto no me sirve. Así que tenés que mantener la fe. Tenés que buscar el lado positivo en cada experiencia amorosa, confiando en que mejores momentos van a venir. Tenés que confiar en eso. Si tu intuición te lo está diciendo, si tu intuición me está diciendo, che, por acá el camino capaz que no me conviene mucho, por acá capaz que no es esta persona, no me está haciendo bien, o esta relación la puedo mejorar de esta manera. Confíanse en esa intuición que te lo está diciendo, porque es un mensaje que tu cuerpo está recibiendo, que en tu mente también está recibiendo. Y ahora lo estás viendo nuevamente por las cartas del tarot. Así que ese es el camino a seguir. La tercera carta que tenemos en la sota de copas. Lo que nos indica que podés estar experimentando una apertura, una sensibilidad emocional en tus relaciones. Puede ser que te encontrás en un momento de conexión y de romance. Donde estás abierta, abierto, a recibir y dar amor. Vos estás abierto a esa interacción. Vos estás abierto a que tu corazón te guíe, a que tu corazón busque relaciones auténticas. A que tu corazón esté dispuesto a obtener toda esa energía de esas relaciones auténticas y significativas que realmente te brindan felicidad. Felicidad y plenitud. El tipo de relaciones que tenemos que buscar es el tipo de relaciones que nos van a alimentar a nosotros de felicidad. Y nos van a dotar de un estado de ánimo que no vamos a poder conseguir de ninguna otra manera. Así que ya sabemos, confiamos en nuestra actitud. Tomimos las riendas de nuestras relaciones. Y sobre todo sigamos abiertos a experimentar y a seguir teniendo esa plenitud en nuestras relaciones románticas. Vamos a continuar con el tema del trabajo, la carrera que ya nos salió del orito. Ya tenemos el 4 de copas invertido y otra vez oro. Sí, tenemos en esta oportunidad al rey de oros y al 6 de oros. Y por el medio el 4 de copas invertido. El rey de oros, disculpen, en el tema del trabajo y la carrera es una carta que nos sugiere que vas a encontrar estabilidad y éxito. Es una carta a futuro, es una carta que nos promete, es una carta que nos dice que estás en una posición de liderazgo y de autoridad. Donde podés manifestar tus metas, donde podés decir, yo quiero esto. Estas son mis metas profesionales, estas son mis visiones y vamos a cumplirlas como equipo. Así que tenés que seguir confiando en tus habilidades y sigo buscando esas oportunidades que te brinden crecimiento y esas oportunidades que te brinden satisfacción. A vos, sí, seguí a vos. Tenés que ser un poquito más egoísta con tus metas y tus objetivos personales si no lo estabas haciendo hasta este momento. La segunda carta es el 4 de copas invertido. La segunda carta nos indica que estás superando situaciones de estancamiento o alguna falta de motivación en tu trabajo actual. Puede ser que hayas estado pasando por momentos de aburrimiento, momentos de insatisfacción que a todo el mundo le puede pasar es normal, pero ahora estás encontrando nuevas perspectivas y motivación. Así que muy bien, tenés que mantener sobre todo y seguir manteniendo una mente abierta y buscar nuevas experiencias que te inspiren en tu carrera. La tercera carta es el 6 de oros, lo que nos dice que estás en momento de equilibrio, momento de generosidad en tu trabajo. Puede ser que te encontrás en una posición, como yo te dije, donde podés compartir tus habilidades, donde podés compartir tus conocimientos con todos los demás, con todos tus compañeros de trabajo, pares similares, superiores, subordinados. Así que, hacelo. Aprovecha esta energía para ser un mentor. Vos tenés que ser un líder, un líder compasivo en su entorno laboral. Sí, tenés que encontrar satisfacción en el poder ayudar a otros para poder alcanzar su potencial. Así poder lograr tus objetivos también personales. Es algo que sirve bastante, liderar para que el resto pueda surgir como una persona que está desarrollando sus habilidades y poder mejorar, pueda ayudarnos a nosotros, en un trabajo en equipo completo y conexo, a conseguir nuestros propios objetivos. Así que sigamos por ahí. Vamos a finalizar con el tema de la salud que tenemos a la luna, al 2 de oros invertido y al 8 de espadas. La luna en la salud es una carta que nos sugiere que de hace un momento de intuición y autoconocimiento. Es una carta que nos dice autoconocimiento en tu bienestar físico y en tu bienestar emocional. Tenés que estar conectándote contigo misma, contigo mismo, con tus emociones y explorando aspectos más profundos todavía de tu salud. Confía en tu intuición. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Busca el equilibrio en todos los niveles de tu ser. Sí, no solamente físico, sino también emocional, espiritual, necesidades emocionales, físicas, todo. Tenés que ser un ser completo, cuidarte por completo. No es solamente el físico, también la cabecita, también el estado emocional y sobre todo también el estado espiritual. La segunda carta que tenemos para la salud es el 2 de oros invertido. El 2 de oros invertido, perdónenme, casi se me traba la lengua. Es una carta que nos indica que puedes estar enfrentando desafíos. Es una carta que nos dice que puedes estar enfrentando desequilibrios en tu bienestar físico. Puede ser que te encuentras lidiando con algún cierto tipo de fluctuación, por así decirlo, con tu energía o alguna dificultad para mantener una rutina saludable, una constancia, una disciplina. Tienes que buscar el apoyo necesario, si es necesario, para poder trabajar en establecer hábitos, rutinas saludables que te brinden esa vitalidad que necesitas y el equilibrio en tu salud física. Acordémonos que tenemos que cuidarnos tanto físicamente como emocionalmente y si uno de esos pilares fundamentales no están cubiertos, todo lo demás se desmorona. La tercera carta que nos sale es el 8 de espadas. El 8 de espadas es una carta bastante importante en el tema de la salud. ¿Por qué? Porque nos dice que puedes estar experimentando patrones mentales limitantes, por así decirlo, o negativos, que están afectando tu salud. O es el que te encuentras atrapado en pensamientos autodestructivos o creencias que te están limitando. Tenés que liberarte de estas limitaciones y buscar nuevas perspectivas que promuevan tu bienestar físico y mental. Tenés que cultivar una mentalidad positiva. Alejar esas energías negativas de tu mente que te están ofuscando y seguir adelante. Tenés que tener una mentalidad empoderadora. Acordate como siempre que esta lectura son solamente una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos y siempre vos el que tiene el poder de tomar decisiones y darle forma a tu destino. Tenés que utilizar esta información como una herramienta para la reflexión y el autoconocimiento. Confía en tu intuición. Yo soy Germán Rodríguez y te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas. ¡Gracias!